y hola a todos estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío reclama tu tridente en cala coral bueno en donde estoy marcado en el mapa aquí es donde vamos a reclamar nuestro tridente de aquaman bueno nos vamos a dirigir allá rapidísimo para reclamar nuestro tridente si ven que tengo una voz así colera es porque me acabo de levantar bueno nos vamos a dirigir muy rápido para que tengamos nuestro tridente y así tengamos la skin de aquaman al parecer donde yo marque aquí debe de estar el tridente si no vamos a checar en otras partes del mapa en donde me marca ahí debe de estar acá la cora vamos a buscar en esas piedritas que está porque según debe estar por aquí creo que es acá si aquí es aquí donde está marcado justamente en el mapa aquí es donde podemos agarrar el tridente lo agarramos y verán cómo nos cambiamos a aquaman y esto sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y